En el contexto de los siete años de creación, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos presentó la Política Social de los Sectores Estratégicos, una muestra del modelo de gestión del Gobierno Nacional que aprovecha de manera racional, sostenible y eficiente los recursos naturales en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Más información en la siguiente nota. El evento tuvo lugar en Quito, en la Capilla del Hombre, y contó con la presencia de la Ministra de Ambiente, Lorena Tapia, el Vice Ministro de Hidrocarburos, José Icaza, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, José Luis Cortázar, y la Vice Presidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, entre otras autoridades y representantes de las empresas adscritas. Los sectores estratégicos impulsan una política pública desde hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, electricidad, agua y ambiente, que beneficia primero a las comunidades cercanas a los proyectos estratégicos. Hasta el año 2014 se invirtieron 870 millones de dólares en 1.233 proyectos en las 12 provincias del área de influencia. Para mencionar, solo en 12 provincias involucradas indirectamente con la explotación petrolera y minera de nuestro país, el Estado ha invertido más de 800 millones de dólares en el desarrollo de su gente. Para lograr eso, se renegociaron algunos contratos, como ya ustedes lo saben, se han hecho cambios a los marcos legales, como el cambio a la nueva ley minera, que se convirtió en un punto de partida para que este sector minero estratégico pueda hacer ese y generar esa atracción a los inversionistas y con ello generar importantes recursos económicos para nuestro país. Con las reformas efectuadas a la Ley de Hidrocarburos en el año 2010, se plantea un cambio trascendental en la política social de los recursos petroleros. Como hito histórico, el Ecuador reivindica los derechos de la población que fue olvidada por décadas, estableciendo que el 12% de las utilidades y excedentes petroleros deban quedarse prioritariamente en estas zonas. Creo que aparte de todas las obras de infraestructura, de la inversión, de los campos petroleros, de los oleoductos, de la inversión pública que se hace, también en la parte social, creo que hemos llegado con servicios de calidad eficientes a nuestros ciudadanos, creo que les hemos devuelto esos derechos que siempre debieron tener y hemos priorizado sobre todo las zonas de influencia en donde están los proyectos estratégicos, donde están trabajando permanentemente en territorio las empresas públicas.